Buenos días mi querido espectador, nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de zonacraft.es ahí tienes la dirección IP y ya que no encontró otra manera de grabar un video intenté grabar video en Hypixel, no me resultó cubecraft, encontré mucho de lo mismo o sea, what? ya encontramos con un hacker ya? ok ah, en efecto, nos encontramos con un hacker, genial, es increíble, wow, lo amo entonces yo ahora bien, uno estoy muy mal de aim, así que uno menos vamos a subir gracias por el empujón y ahora te voy a dar a ti bien es más, yo a este señor what? ahí está una vez quemándose si no tiene regeneración está muerto así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora yo que ni mi, o sea si vas a estar fastidiando mejor no entre ya, o sea voy con la voy con un poco de la generalidad voy con un poco de la generalidad tengo que soltar un poco la tengo que soltar un poco la la mano porque en realidad estoy muy muy mal de aim muy mal vamos a ver que es lo que puedo hacer podría ser así oh my como me mandas el dos hits bien no puedo vamos lo que me lo que me otro me no A ver A ver, a ver, a ver Ay, se buvió el arco Genial, es increíble Lo amo Es más Es más, yo podría aprovechar esto Podría ser así El evento finalizó Así que el que se cae, cae Y el que no, se salvó Así que vamos a hacerla así Adiós Entonces yo ahora lo que podría hacer sería irme por aquí Yo me voy por acá La otra persona que tenía hat Se fue Así que vamos a verle por aquí Vamos a subir Por atrás veo que hay una persona Parece que estoy mejorando line Parece que lo estoy mejorando Compañero, no creo que le sirva Mucho Eso es por poquito Ojo, es por poquito Mucho de tu puentecito no sirvió Ojo Mucho de tu puente no sirvió Así que Vamos a hacerla así Uh, a ver Podría hacerla así Uh, a ver Vamos a ver Que es lo que podría hacer Podría Hacer así A ver Espérate Barra Arcos Es que igual se bugea la flecha Y si se bugea la flecha Me da Y me fugó No, no Se bugea la flecha Y cuando se bugea la flecha Es malo Ok Ya, pasamos al otro mapa Tengo racha de 4 este momento Así que Vamos a ver Que es lo que puedo hacer No, hasta el momento No ha pasado nada con el arco Me han querido dar por este lado ¿Lo he botado? No, no lo he botado Pero Yo siento que podría Llevarme una kill de por aquí O no O sea Si nadie se pega Muchas gracias O sea What Bien Racha de 5 Y el otro se cayó Se cayó un hacker El otro hacker Hay dos Así que Vamos a hacerle así Mira, el otro está ahí Así que Vamos a hacerle Por aquí Voy a intentar pegar No me he salvado No importa Racha de 6 Está hecha Racha de 6 Está bien hecha Ahora Lo bueno Es que yo tengo El arco De nuevo recargado Así que Si yo quiero disparar Au Ok A ver Por ahí Ah Y que Que son dos No le di No le podía dar A ver Uy Casi Es más Ay Casi no le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Ahora sí Si el otro tiene un arco de veneno Podríamos hacer un combo Así que What Bien Otro Rango MC Se lo van a terminar Matando Otro Pfff Ay Vamos Lo maté Lo maté Eh A ver Espérate Ahí está Es más Voy a alejar un poco Me voy a alejar un poco Espérate Que le doy con el arco No le doy, no le doy Pero A ver Ahí que está Barra report Ahí está Anticab Sí, vamos a derrotarlo para anticab Porque no hay mucho Y en realidad está siendo grabado Así que Aprovechando de que hay Staff Hay Staff activo, así que Esta incluso, yo creo que esta incluso La está chiteando, así que ¿Qué evento había? Ah, ya Oye, como hacker igual eres un poquito malo Porque esta es lo Mira, lo que me Es maillatia Mira, uno Podría tirarme por aquí Ya, y lo mandé de nuevo al staff Mira, un toque Hola Ya, a ver Vamos a ver Era O sea O sea, por último Pedame O sea Que el otro Mandó tantos hits Para no darme ninguno O sea LOL Ya Este Ya tengo título para el video Uy, casi Mira Mira, mientras uno tenga El control de esto Está Todo bien Así que Vamos a hacerle por aquí Por acá Me meto por acá ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Podría hacer así Para darle por acá Ay, me he salvado y tiré la otra ¿Y la otra de dónde la tiré? Uy, casi La otra la tiré hacia el Hacia los perros vacas Al fondo Ya Uy, casi Eh, como que esta persona Está Lagueado O sea Ustedes ven Que O sea Ustedes vieron Que yo Yo mandé el report Mira Tengo Arracha de 5 otra vez Bu Jeje What Oh my god Estoy seguro Que tenía A ver Es que ahora Últimamente Los que no tienen Skin Ah Dale Usted si se puede desbukear Por favor Ahí está Se desbukeó Porque yo podría hacer Esto Podría Dar lo otro Que perro vacunado Con los bloques De este server Ya a ver Y What Oh my god No tengo ni ¿Qué es? Termina con X A ver Ah Por lo visto Los hackers Se fueron Bueno Ese sabe Enfocar a ese O yo Ya a ver Yo me voy a cargar De este Y se Y se fue O sea ¿Qué perro vaga? A ver A ver Vamos viendo Porque aquí hay uno What Casi Ya Y me voy por aquí A ver Vamos viendo A ver Ay Que mete Que me está Siguiendo A ver Tengo Tres Enter Pero así que A ver Mande a uno Dentro Mande uno Afuera Más bien decir Otro menos Vamos Vamos a ver Ok Ahora todos Tienen doble salto Así que Yo voy a hacer así Hola señor Como que Servidor Se está Lleguendo un poquito No No sé Ustedes No sé Ustedes Pero Yo lo digo Ok Y lo he quemado A ver Vamos viendo Porque por aquí Podría dirigirme La placa Casi me mata La persona Quiere retomar Venganza A ver Vamos viendo Porque yo podría subir Por aquí Por acá Por allá Es en serio Que no haya tirado El underpearl O sea Ay Bueno Es que Bueno Un poquito de rabia Pero bueno Ya a ver Ahora No sé por qué Estoy yendo A la pobre Bueno No sé si ustedes Pero yo voy yendo A 126 fotogramas Por segundo O sea que no Debe seguirme Ya a ver Cargo el mapa Ha cargado el mapa Perfecto Creo que vamos a hacer Este último mapa Y era Así que Primero Vamos partiendo Por este jugador De por aquí Que después Se cae Gracias A ver Vamos a ver Ahí está Adiós No No se ha caído Bueno Ahora te cae esto O no No se ha caído No se ha caído Pero Pero Ok Mira Dos Últimamente Ahí está No se por qué Pero me está Costando Tirarle En el perro Qué perros Vacunados Con los hits De este server A ver Si lanzo uno Tengo Al otro No Ay me tiraron Igual Que ese No se cae O sea Uno Ah O sea Me estás diciendo Que tú eras Otro Otro hacker Más O sea Ok ¿Usted cree que yo soy ¿Usted cree que yo soy? Es Ok Eh Ok What? O sea Con velocidad No se puede Uno caer por ahí ¿Y por qué me caí yo? Y el otro Y el hacker Llega racha de 5 Ahí está A ver Ahí está Ok Mucho mejor Ok A ver No Te me ven Ok Lo boté ¿Eh? Racha de 10 Como que Un poquito Usted también Usted también se cayó Save what Como que yo voy a tirar Nomás Yo voy a tirar Si cae Cae Si no No Ya ve Por eso Tengo para mantener El arco Corriendo Recargando No sé O algo así Por el estilo Ah Ah Verdad Que este Este es el hacker A ver What Ahí está ¿Dobletado? Ok El otro se cayó A ver Voy a tirar Voy a tirar De este No Ah Es como Así se puede Ah Ya 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 Ok Que no entendía Que Que Algunas veces Me tocaba Adiós Que Como son esto Algunas personas Se zafaban Así O sea No sé Que me ha dado Con veneno Pero What Oh Casi Me habría salvado No No creo No Pasé por al lado Ok Ok Es hermoso Mira Y acabo de tirar El underpearl Así que Voy a empezar A marcar Kills Así que Voy a empezar A marcar Kills El otro Me ha empujado Muchas gracias El otro Me ha empujado Otra vez Solamente Para que empuje A este El de por aquí No A ver Vamos a matar El camper De ahí Ah No Ya lo mataron Ah No 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 Mira Lo mataron Genial Que perro vaca Con el servidor Ok Que me he salvado Y ahora Lo que podría hacer Sería A ver Que Como tiene fuego Tiene Como se llama esto Le registra Los hits Del fuego No Le registra Los hits Del todo Así que Es en No No Lo di Ok No Ya Ok 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 El server Como que va Un poquito Lag Ok En serio Yo no sé Como le hacen Para subir Hacia Lo más alto Lo otro se habrá zafado Cierto No No creo que se haya zafado What Ay Casi Entonces yo Ahora Me voy a tomar Por esa placa Que estaba ahí Pero Me he matado Los tres Entonces yo Permiso Hago así Me quiero otra vez O sea Mejor Me voy Mejor yo me voy Perro vaca Antes No antes de cobrar Si no Cubro una kill Entonces Para qué No tiene sentido Largarse A ver Es el detalle Es Z Z Tacos Tengo una racha Actual De 7 Eso Será bueno Será malo No sé Ahí voy a ver 8 Permiso Permiso Que El otro Deciden tomar La placa De presión Permiso 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 Oh mira Justo Where is that For name pro pvp player Quiero que O que A ver A ver En 30 segundos Se va a cambiar La zona de juego Voy a ver Si Hasta Hasta donde Llego A ver Que por lo visto Este de aquí Ahí está Ok Ok Uno Bien Me he salvado Y tengo una racha De 10 Voy a ver Voy a ver Hasta Donde Puedo llegar Ya Voy a ver A ver Vamos a ver Porque este de aquí O casi Por suerte No ha activado La Por lo menos Me mandaron Para acá What De lado A ese Ok Hay que hacer Como mi click Por segundo Más o menos Como para Para que se Transjiten Los hits A ver Ah y al fin Quitaron la velocidad A ver A ver Vamos viendo A ver Voy a tomar Por aquí Permiso Yo me dirijo Por acá A ver Vamos viendo Por aquí Compañero No Yo No Creo que le resulte Del todo Estoy malísimo Para el aim Antes yo Antes yo Mi aim Es como Es como Mi rendimiento Completamente En minecraft O sea Es como Puedo jugar Un día Como un dios Como los otros días Puedo jugar Como que si Jugara minecraft Por primera vez Así que No se preocupen Por el aim O al menos Yo No me tengo Que preocupar Por el aim Ok Uno Uy A ver Bien Bien Yay Tacha de 15 Perfecto Es algo perfecto Eh Que usted está intentando Hacer O sea Y el otro Ni siquiera Me da O sea A ver Vamos a ver Podría Ir Hacia donde Está ese jugador Si Yo pienso que si O sea No me veo Yo haciendo Completamente Un puente Por aquí Pero si Yo mandaría A una persona Volando O sea Lo mandaría En arnia Como a esa persona Que acabo de Botarla Para que Después Mi perro Se crea Vaca Así que Vamos a ver Porque Mucho de esto No te sirven Muchos los puentes Estos compañeros Tú haces tu puente Yo hago Mi puente Uy Casi Vamos En el aire Encima En el aire En el aire Que cosa Soy Fortnite Pro Player Ok Que siendo así No creo que tenga Tanto problema Con el aim O sea 17 O sea Hoy me estoy haciendo La Hoy en día Me estoy haciendo La racha Más Larga Que nunca O sea Ok Vamos por aquí Yo voy a Para acá Bien El otro Me intentó dar Y el otro Salió volando LOL Que perro Va a caer Vamos viendo Por aquí Esta persona Va por acá La otra persona Se acaba de caer Creo que yo Me queme Creo yo Que me cae A ver Creo que Si me da el tiempo Bloques Si Si me ha dado tiempo El otro El Z Atacos Tiene la racha De 15 Ok 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 Me he salvado Que bien, me he salvado Osea, si yo juego con la enderpearl Mira, lo he quemado Osea, señor, no creo No creo El ender lord también esta, osea Osea, aqui que cosa Estan todas las maravillas del Estan todas las maravillas del Estan todas las maravillas del Estan todas las maravillas de Sonicraft Osea, los mejores propios VIP players Que hay aqui Estamos por aca Osea Uno Diecinueve Es Ario Mira, me he salvado Que yo le... Yo pensaba que era otro A ver He tirado la otra enderpearl cosa que no me... Uuuu Cuidado que este evento El que mas vida mata El que mas vida... Muy bien Ahora, lo unico malo Es que no me dan la enderpearl Y mientras no tengo enderpearl Ehh, digamos que estoy como un poquito perdidito yo Uuuu Uuuu What? Say what? Osea Que meta... Osea Say what? Matarte o morir Jaja, por mi desida Mu? Momo, jajaja Siete u siete Siete u siete Ok A ver, tengo veinte Veinte kills Que es lo que puedo hacer? Ok, el ocho me... Me quiso dar un... Ok Ok Y el ocho llego y... Me mato Bueno, veinte kills Veinte o veintiuno No se si alcance a dar las veinte Pero... La cosa es que... Tengo lo suficiente como... Como... Soy... Buenisimo en eso Soy buenisimo ¿Por qué perro vaca voy a 110 FPS? Osea... Hola? Estoy... Jajaja, dame la foto Creo que terminamos este mapa Y era... Osea... Si, en efecto Quiero terminar el mapa Porque como no tengo mucha... No tengo mucha memoria En la... En el computador En el... En el ordenador Así que... No más probable es que me de... Un pantallazo azul Mientras yo estoy jugando Y no quiero eso Así que... A ver señores... A ver... A ver... Yo votándome a uno... Me siento feliz... Ya... Ahí hay uno menos... Uno menos en combate... Otro menos en combate... Osea... Me da lo mismo si se muere o no... Pero... La cosa es que queda fuera... La cosa es que... No queda luchando contra mi... Tengo... Racha de 3... Ojo... Tengo... Tengo racha de 3... Aunque tampoco es gran cosa... Así que... Mmm... Vamos a ver... O voy a ver... Más bien decir... Ok... Si el otro se cayó... A ver... Me da miedo un poquito... Usar el arco... Porque... Si se glitchea... A la hora que yo me hago una... Una... Una grata cantidad de kills... Eh... Perro vaca... Osea... El reto es ocupar los arcos... Osea... Yo la otra vez que tuve... No me acuerdo si tuve una racha de 40... Si... Que... A ver... Vamos a ver... Porque yo podría subir por aquí... Podría subir por acá... Por acá... Por acá... Por acá... Oiga señor... Osea... Usted no sabe... Mmm... Uno... Listo... Racha de 5 otra vez... Era... Jejeje... Otro... Bien... Jeje... Y lo bueno es que justo... Me teletransporté... Al lado de este sujeto... Que... En realidad lo único que quiero hacer... Es... Matarlo... Dejarlo fuera de combate... Lo peor de todo... Es que... Ya... Claro... Ok... Pues... Mmm... Uy... Guay... ¿Ese es Pinker? No... Ese no es Pinker... Entonces debe tener un... Es... Entonces debe estar... Tiene... Debe tener un... Ok... Jeje... A ver... Viene uno por detrás... Que perro... Vaca le pasa... Mira... No he podido zafar... Ok... No he podido... Ooooooooo... Bueno no importa... Vamos a ver... Podría... Irme por aquí... Por acá... Por ahí ya... A ver... Ouu! Que le doy Uno que otro hit Le di igual Por muy rápido que seas compañero No me vas a dar Así que O sea, me dio Pero con el arco no Se suafó Se suafó Como que usted What Como que le doy? O sea Ok Yey 800 muertes A ver Vamos viendo A ver Uno menos Vamos a ver Ok Que 10 segundos más Ok Es en serio No le Por alguna extraña razón A ver Tengo Dos Una ventaja Mucha ventaja Como por decirlo así Como no sé 6 6 4 A ver No lo he botado O sea Señores Ok Ok Vamos a ver Ay Y genial Se ha buggeado el arco O sea Para colmar las cosas O sea No Verdad No que no puedo Ok Me han salvado Me han salvado Que me han salvado A ver O sea No sé si Me podría Sobrevivir a esto Es que en realidad Tampoco la vida Se me regenera Así que 6 What Ahí vino el otro Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Por favor Dejad un like Dejad Se me fue Ahí se me vino el español Pero Pueden dejar un like Pueden compartir Pueden dejar Pueden compartir el video Y Pueden suscribirse a mi canal Si me quieren apoyar Así Si me quieren mucho 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 Así que Esto ha sido todo Y me despido Adiós Mu